El rey ha empezado el año muy mal, con peor pie que el de Froilán después de pegarse el tiro. Porque si Felipe fuera un rey de Juego de Tronos, le estarían creciendo a los enanos, ¿sabes? Tengo la sensación, hablo como ciudadano, como súbdito, como súbdito, tengo la sensación de que Felipe VI está un poquito cabreado. Es tan mal, es tan mal. Mira que el hombre, pues, no, es bueno, es pachorrón, bueno, lo que es la monarquía. Pero ahora está, se nota en pequeños detalles, yo en eso me fijo. Por ejemplo, ha adelgazao, que esos son los nervios que te reconcomen, ha adelgazao. Para Leticia no es ningún problema, pero él se nota. Muchos ya, en vez de su majestad, le llaman su malestar, fíjate lo que te digo. Sí, ayer ni quiso recibir a la presidenta del Parlamento catalán, la Casa Real le dijo que no viniera. Dicen, no hace falta que vengas. Ya si eso, el nombramiento me lo mandas por escrito. Si la Casa Real te dice esto, igual mejor no vayas, porque estás, claro, igual llegas y no hay nadie, te dejan solo en el palacio aquel. ¿Tú has visto cómo es ese palacio? En Nochebuena lo viste. ¿Tú te imaginas solo ahí? Eso es enorme, es el Ikea monárquico. No, 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 no hay manera de salir de allí como el Ikea, ¿no? El Ikea monárquico. Me ha gustado este concepto. Igual por ahí se los reyes se lo montan tan bien, ¿no? Bueno, entonces, no, 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 pero... No, no. Claro, la presidenta del Parlamento ya no ha insistido, que a ver, muchas ganas tampoco tenía de venir, ¿sabes? Se ha juntado un poquito el hambre con las ganas de comer, se han juntado. Bien, de todas maneras, hoy el rey ha dado otra pista del enfado, ha firmado el decreto de cese de Artur Mas y no ha agradecido los servicios prestados. Algo que históricamente el rey hace siempre. Pero Felipe VI está, como te digo, un poquito como tu novia cuando se cabrea. Sí, ¿le pasa algo, majestad? A mí, a mí no. ¿Y a ti te pasa algo? Porque a lo mejor te pasa algo a ti. No, a mí no le pasa nada. Ah, pues muy bien, pero no nos pasa nada a nadie de los dos. Al final voy a tener que arreglarlo yo otra vez. Dale al play, por favor. Dale al play. Mensaje institucional del presidente presentador. Más no, el otro. Más ya no sale. Puch de moi, ese de Girona que la familia son pastelero. Ese que se parece a Harry Potter jubilado. No entiendo el aplauso al ser en castellano. Hacer aplauso castellano. No veáis qué día llevo. Esta tarde tomo posesión. Esta noche el programa. Pues ya dije ayer que juego los dos palos. Si esto sigue así, yo no sé si voy a poder aguantar este ritmo. Bueno, este es mi mensaje para el rey. Felipe, no te he mencionado esta tarde para no pisarlo de esta noche. De jefe de Estado a jefe de Estado. ¿Qué nos está pasando? What is happen? Vamos a quedar un día y hablemos. Nos tomamos un café o un carajillo de soberano porque a los dos nos gusta. Usted es soberano, yo soy soberanista, coño. O un anís, ni para ti ni para mí. Que yo por lo que llevo en el cargo, 72 horas seguidas, ojo, eh. Ya, sí, sí, sí. ¿Cómo me cunde? ¿Cómo me cunde? Ya me he dado cuenta de que lo importante es hidratarse bien el pelo. Sí, porque el poder encrespa. Y también hablar las cosas. ¿Sabes? Hay que ser más suavizante. Más suavizante. Mira. No. Yo cuando sea rey, quiero decir, yo, no. Cuando sea república, bueno, dame tiempo. Mire Pujol, que no era rey, pero le faltó muy poco. Un 3%. Y una cosa, oye, esto no lo aplaudan, eh. Oye, tengo un sobrino que me gusta para Leonor, yo te lo digo. Agrégame en Facebook, puigdemont barra facebook.cat. Muchas gracias, Felipe. Estamos en contacto, ¿vale? Estamos en contacto. Y hasta aquí el mensaje del presidente presentador, Andreu Puigdemont. Y es que era yo todo el rato, eh. No, pero es que el rey hay que entender que está teniendo una semana difícil. Por lo del cuñao, en su hermana, en el juzgado de Palma. No me gusta generalizar, pero siempre que hay problemas, al final la culpa es de un cuñao. ¿Qué pasa aquí? Hostia, esto es muy de aquí, eh. Es muy clásico. ¿Os acordáis de cuando Marichalar era el cuñao malo? Y ahora parece de los lunis. ¿A que sí? ¿Cómo cambia todo, eh? A peor. Bueno, ayer la infanta Iñaki fueron al juzgado, ya os lo conté, pero no tienen que volver. Ni ellos ni los otros acusados. Hasta el 9 de febrero. Ya vamos a ir. Prisa no hay, eh. Si hemos llegado hasta aquí, nos lo estropeemos ahora con un acelerón judicial. ¿Qué coño que ha pasado? Ya, ya. O sea, cinco años llevan con esto y todavía no te has preparado las preguntas. Entonces, ¿a este tiempo qué eran? ¿Preliminares? El duque lleva cinco años empalmado. Bueno, a ver. Voy a decir un chiste sobre todo esto. Todos los españoles somos iguales ante la ley. Es bueno, eh. Gracias. Qué chiste más bueno. Bueno, por cierto que en el juzgado pasó esto. Mira, entre muchas otras cosas. Mira. Y se dicta finalmente un decreto de 28 de octubre del año 2015 donde persisto en mi condición de heterodoxo sexual. Eh, perdón. De heterodoxo. De heterodoxo procesal. A pesar. Bueno. De heterodoxo procesal. A pesar. Bueno, es un lapsus lingüe. Esas cosas pasan. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? El abogado de Diego Torres se ha referido a sí mismo como heterodoxo sexual. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué está pasando que a nosotros no nos llega? ¿Qué hay detrás de todo el entramado este de los no-os? ¿Qué ha pasado? Mira. Es un montaje, ¿eh? Sí, bueno, están desvelenados, pero tanto no, ¿sabes? No, además a la Infantan no la han pillado sin ropa interior, la han pillado en bragas, ¿eh? Otro impacto de la jornada, nos vamos ya de aquí, de este barro, para irnos a otro más. El vídeo de la detención del Chapo Guzmán. ¿Habéis visto algo de eso? Bueno, eh, Aloncio. Eh, que informaos, ¿eh? El narco mexicano que hace poco se fugó de la cárcel haciendo un túnel, ¿vale? Es el gallardón mexicano. Entonces, sí, sí, se... Bueno, no, no, perdona. Un túnel. Exactamente. Tú, no te rías, tú dale un rato y te hace una línea de metro ese tío, ¿eh? Estrecha, estrecha, eso sí, con trenes para un pasajero, pero... Bueno, se ve que lo han pillado ahora, eh, y según dicen, podría ser que se hubiera chivado Sean Penn, ¿vale? Sean Penn, eh, que es un tío que tú te lo encuentras de noche y cruzas de acera. Es un poco la Gloria Serra de Hollywood. No, siempre está donde pasa algo chungo. No tiene la voz de Gloria Serra, pero... Pero tiene otra, peor, a lo mejor. Estaba en el terremoto de Haití, en Irak, creo que en las inundaciones, o con el Katrina, llegó allí con un rifle. ¡Oh, my fucking God! Con una camiseta de imperio, todo esto marcado, todo histírico, y todo. Y Sean Penn, díselo tú. En la cama con Madonna. Ha estado en sitios... De muy... No, 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 de mucho voltaje, ¿vale? Entonces se entrevistó con el Chapo, coño, y al cabo de pocas horas han detenido al Chapo. ¿Qué ha pasado aquí? La policía no es tonta, ¿eh? Y la detención es espectacular. Mira, mira. ¡No! ¡Vende! ¡Vale, cobreme esa puerta! ¡Esa puerta! ¡Apá, pá, pá, ¿dónde está el Chapo? Hombre, por favor, pues está ocupado, ¿eh? ¡¿Dónde está el Chapo?! ¿El antigote? ¿No te ha salido por allí? ¡Lo retiramos! ¡Vale, vale! ¿Y la puerta qué? ¿La cierro yo? ¡Anda, qué! ¡Arriba! ¡Arriba! Un susto Eh, bueno, bueno Sí ¿Qué pasa? Estoy buscando piso, ¿sabes? Que el centro está tan caro que me tiré por esta radio, esta radio Me di cuenta, coño, acabé en México, ¿sabes? Y luego un susto con todo esto En fin, ya he vuelto a casa Y estamos arrancando el segundo programa de la temporada ¡Vamos para allá! ¡Bienvenidos! ¡Gracias!